Voy a dejar mi DMD. Permiso. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Te volviste loco? Yo puse todas mis esperanzas en ti y si me pagas. Pero chiquita, por favor, no te das cuenta es un González. Es una familia en quien no se puede fiar. ¡Alejate de ella! Espérate, Jimmy, por favor, un ratito. ¡Alejate de ella! ¡No, no, no me pegues, por favor! ¡Te odio! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué has hecho? Buenas, vine a buscarlo para lo que queramos. Compadrito, ¿qué tal? Acá está lo que acordamos. Baja nomás, por favor. Ah, aquí nomás. Muy bien. Uy, ya con esto, usted tiene mi número. ¿Sabes qué? Ya me cansé, hijo de Dios. Voy a dejar mi DMD. Permiso. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ve! 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 ¡Ve!